Cocinando Con el aplauso de ustedes Tito de Gracia Tito Valero de Roberto Roena Ay maestro Cocinando Colé Fernández Viene Colé Fernández Con el aplauso de ustedes Cocinando Charly Sierra Charly Sierra Emulense Andy Montañez Tom Periñón Periñón Calo Rodríguez Andy Montañez Monchito Muñoz Monchito Muñoz Monchito Continuando Monchito La banda de Tito Rodríguez La banda de Tito Rodríguez La enciclopedia La enciclopedia Con el aplauso de ustedes Mister Afinque Willy Rosario Esta es la banda La banda de Tito Rodríguez Homenaje al timbal Esta noche Cocinando Cocinando suave Uyunga Cocinando Cocinando suave Uyunga Cocinando Cocinando suave Cocinando Cocinando suave Cocinando suave Cocinando suave Cucinando suave, cuchunga cocinando Cocinando suave, cuchunga cocinando Cucinando suave, cuchunga cocinando Cocinando suave, cuchunga cocinando Cocinando suave, cuchunga cocinando ¡Gracias! 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 ¡Gracias!